Yo vengo de Tiquicio, sur de Bolívar. Lo que más recuerdo así de mi casa en las mañanas cuando me despertaba, me despertaba el olor a leña. Ese primer olor así de la mañana del café que preparaba mi mamá. Eso a veces así cuando me huele a café acá en Cartagena no es igual porque no me pega el olor a humo, el olor a leña, que eso lo hace más delicioso. Todo cambió en 1998. Fue el 8 de agosto cuando se metieron 600 hombres de los paramilitares y acorralaron toda la vereda. La vereda se llama El Coco. Y de ahí forzaron a una compañera que fue violada. Masacraron a tres jóvenes. Los pusieron primero a cobrar su fosa y después los enterraron. Dejaron el pueblo vuelto, nada, todo desolado. Y entonces fue que me vine para acá, para Cartagena. Empecé en el 2004 con limpar la Liga Internacional de Mujeres, adaptar en el proceso de mujeres y ir conociendo nuestros derechos. Había salido el auto 092, que es la política pública para las mujeres. En ese momento aparece la GIZ, una agencia de cooperación alemana, que es la que dice que tiene un proyecto para las mujeres. Siempre concertamos nuestras ideas, se las exponemos a todas. A pesar de que somos de diferentes organizaciones, porque aquí hay afro, hay indígenas. Pero a pesar de venir de esas culturas, hemos tratado de entendernos. Agonía es la parte que nos ayuda a las mujeres a construir paz y convivencia. Paz a través del arte, a través de la sanación interior. Porque si nosotros no nos sanamos, y si no estamos libres, y si todas estas culpas y todas estas rabias no las echamos a flote y no las dejamos, no podemos construir paz. Empezamos a hacer las máscaras, sacar todas esas afectaciones, de todos esos sufrimientos que estábamos pasando en esos momentos. O sea, en los rostros de nosotras, ver dibujados como esos momentos, pero eso hacía parte de todo ese sufrimiento y de todas las afectaciones que teníamos. Por ejemplo, a mí me daba miedo hacerme la máscara porque yo no quería taparme los ojos. Cuando la oscuridad, sentía la oscuridad, me daba miedo. Entonces, las compañeras hablaron conmigo y me dieron que esto se mereciera con los ojos abiertos para que no me diera miedo. Pudimos escoger a cuál de las mujeres quería que nos hicieran nuestras máscaras, ya que era un momento bastante difícil porque nos íbamos a vendar la cara, los ojos muchas veces. Y esos momentos de oscuridad, primero que todo, nos traían esos recuerdos de los desplazamientos. Pero al haber antes trabajado el tema de confianza, eso nos ayudó a que se pudieran construir estas máscaras. Cuando hice esta máscara, la verdad, me sentí más tranquila. Me sentí con una paz en mi interior. O sea, me sentí que podía avanzar. Sentí que podía ser diferente. No todas las mujeres que vivimos el conflicto hemos sido capaces de hablar. Cuando nació Agonía, muchas fuimos capaces de hablar. Entonces yo creo que sí vale la pena. O sea, yo todavía que soy la memoria viva de mi sufrimiento, es importante para mí porque yo esto se lo puedo mostrar a mis hijos. La memoria tiene que tener los componentes, justicia, verdad y reparación. Y más que todo lo enfoco en la verdad. Es hacer memoria histórica, es nuestra verdad contada de lo que nosotros vivimos, de cómo fue el conflicto realmente, cómo lo vivimos en nuestros territorios. Y más que todo lo vivimos en nuestros territorios. Y más que todo lo vivimos en nuestros territorios.